El director de la Zunafil de Tarapoto dio a conocer sobre su participación en la feria que realiza la Municipalidad Provincial de San Martín por el Día Internacional de la Mujer. Dijo que se viene trabajando para dar a conocer la importancia de la no violencia contra la mujer. Con esto se espera que los feminicidios y la violencia familiar cesen en nuestra región, ya que la Zunafil también viene recibiendo algunas denuncias por parte de mujeres que son maltratadas por sus parejas. Sumándonos a este esfuerzo conjunto convocado por la Municipalidad con diferentes instituciones públicas y privadas para conmemorar una fecha muy especial y muy importante para todos, como es el Día Internacional de la Mujer, en la que recordamos y reflexionamos, como todos los años, para entender el valor y el importante rol social que cumple la mujer en las diferentes dimensiones de nuestras actividades, tanto en el plano familiar, político, laboral, social, etc. En lo que va del año, se ve a veces, se escucha rumores de que las mujeres vienen siendo acosadas en los trabajos e ingresan denuncias en Zunafil. Sí, efectivamente, hemos tenido, puedo mencionarle, por ejemplo, el año pasado, el año 2021, en lo que respecta a la Intendencia Regional de Zunafil de San Martín, hemos registrado 186 denuncias de mujeres, por diferentes aspectos, diferentes problemáticas sociolaborales, también en seguridad y salud en el trabajo, y que representan más o menos un 20% de las denuncias que hemos recibido sin tener en cuenta las actividades de oficio que ejecuta la entidad, que es un número importante también. Y en lo que va de este año, tenemos 43 denuncias de mujeres. Precisamente, el esfuerzo que tenemos que hacer todas las instituciones públicas es para erradicar, erradicar esos abusos y esos excesos que se dan siempre con la mujer, ¿no? Entonces, tenemos que generar una cultura de respeto para el elemento femenino que cumple un rol muy importante, como mencionaba. Es muy importante saber dónde están las oficinas para poder hacer las denuncias necesarias. Así es, efectivamente. Antes de eso, quiero comentarles también, porque creo que es muy importante para los radio oyentes que ustedes tienen, ¿no? La política de Zunafil está centrada en este momento en buscar un trabajo digno, lograr un trabajo digno. Esto significa cerrar las brechas y las diferencias que hay en todos los niveles, en el respeto de los derechos de la mujer y, sobre todo, tenemos ahora una priorización en lo que es la no desigualdad salarial. Es decir, que entre varones y mujeres que ejercen una misma función, una misma actividad, con demanda de un mismo esfuerzo, debe haber una misma equidad salarial. No debe haber ninguna discriminación. Es muy importante que los empresarios de San Martín, los trabajadores y las trabajadoras, también, conozcan que el hecho de la discriminación laboral, de la discriminación salarial, que además está regulada en una ley específica, ¿no? Es una falta, es considerada como una falta muy grave y que tiene una multa bastante, bastante onerosa. Entonces... ¡Gracias!